muy buenos días a todos chicos cómo les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad y en el vídeo de hoy como pueden ver aquí tengo mi imac enfrente sí y les quiero mostrar les quiero enseñar cómo hacer para grabar la pantalla de su imax y es un vídeo muy fácil muy sencillo así que empecemos vamos a entrar aquí a quick tan player si a esta aplicación sí y vamos a hacer clic nos aparece esta pantalla si una vez que tenemos esta pantalla vamos aquí hacer clic aquí arriba donde dice recientes or isense hacemos clic ahí y ahora vamos arriba donde nos dice file hacemos clic en file y después vamos aquí donde nos dice new screen recording o grabar la pantalla hacemos clic ahí se nos aparece esa camarita y aquí debajo tenemos estas opciones si estas podemos elegir pantalla completa por supuesto y vamos aquí donde dice opciones vemos que tengamos puesto nuestro micrófono que está aquí sí y después si queremos le ponemos cinco segundos como para empezar el conteo para grabar la pantalla si no le ponemos ninguno vamos aquí debajo donde dice record o grabar si hacemos clic ahí si hacemos clic ahí y le damos display 1 y eso es todo la pantalla ya está grabando si como pueden ver aquí arriba tenemos el simbolito de stop si queremos parar la grabación hacemos clic aquí directamente y nos va a aparecer lo que hemos grabado si yo hice unos movimientos con la pantalla para que ustedes vean si eso es lo que grabé está haciendo solo el mouse y bueno ahora lo que hacemos es cerrar directamente y listo ahí tenemos la pantalla grabada como sabemos dónde está nos vamos de nuevo al quick time player vamos a recientes y aquí tenemos las dos grabaciones que hemos hecho si una y dos le damos play y ahí le podemos empezar a ver nuevamente y bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor denme un like suscríbanse a mi canal activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo vídeo bye bye